Y eso que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Y eso que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Poca poesía hemos visto en esta Cámara y sí, mucho reproche y mucho ajuste de cuentas. Y además, con un tema que a mi grupo parlamentario nos parece de una absoluta gravedad, tirándose los enfermos a la cabeza. Eso me parece absolutamente reprochable y es lo primero que quiero denunciar como portavoz en este caso del Grupo Parlamentario Popular. A mí no me ha gustado el debate inicial. Yo he venido aquí a hablar hoy del debate sobre el Estado de Canarias y de los canarios. Y no en un ajuste de cuentas que han tenido ustedes dos aquí hoy. Tanto el presidente del Gobierno como la portavoz del Grupo Socialista. Y yo me pregunto, ¿qué se estarán preguntando los canarios que están siguiendo el debate del Estado de las Cosas? Cuando lo único que ha habido aquí es un cruce absoluto de reproches. Una hablando del pasado y el otro hablando del 2030. Y nosotros venimos a hablar del presente de esta tierra para construir juntos el futuro que esta tierra necesita. Miren, frente al debate del reproche vamos a hablar del debate de las propuestas. Frente al debate del pasado vamos a hablar del debate del futuro. Y vamos a empezar ahora, ahora sí que empieza, el Estado del debate de Canarias. Señora Presidenta, señor Presidente del Gobierno, señorías. El debate general sobre el Estado de Canarias tiene hoy dos importantes novedades. Por primera vez en la historia de la autonomía tenemos a un presidente en minoría y a un gobierno sin el respaldo del Parlamento para gobernar. Y también por primera vez en la historia un grupo político que está en la oposición va a asumir la responsabilidad de gobernar. Va a asumir la responsabilidad de liderar la gestión del gobierno. Porque eso es exactamente lo que el Partido Popular viene a plantear hoy aquí. Una alternativa de gobierno que dé estabilidad política, desarrollo económico y empleo para Canarias. Una alternativa basada exclusivamente en el consenso, en la responsabilidad, en el compromiso con el interés general. Se acabaron los reproches. Una alternativa para salir del punto muerto en el que nos encontramos tras el fracaso del gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Una alternativa para resolver con urgencia y para mejorar definitivamente la calidad de vida de tantos canarios que lo están pasando mal. Se acabó de hablar del pasado. Construyamos el presente. Señorías, el Partido Popular les ofrece hoy un programa de gobierno alternativo con 80 soluciones para alcanzar un gran acuerdo por Canarias. Eso es lo que hoy nos piden todos los canarios. Le proponemos cinco medidas urgentes para afrontar con garantía los dos años que tenemos por delante. Porque el fracaso del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista no puede ser ni debe ser el fracaso de Canarias.